Esencial Millenium con DJ Nerd Cuando la despertó el sol en mi cama Eso que solo buscaba placer Perdí la cuenta de cuantas botellas Mi nombre enrumbados en la discoteca Sin duda era bella como una muñeca Pero esa loca se enamoró en una semana Nada, dice que quiere que vaya a conocer su casa Que vaya a comer con su padre el fin de semana Que hay un viaje con la familia pa' la montana Se volvió loca porque yo no siento nada Y ahora no deja de llamarme Lo único que hace es reclamarme Estás buscando enredarme pero no bebé Se enamoró en una semana Se ilusionó cuando la despertó el sol en mi cama Eso que solo buscaba placer Se enamoró en una semana Se ilusionó cuando la despertó el sol en mi cama Eso que solo buscaba placer Me llamaba esta semana después de las doce Solo una semana y cree que ella me conoce Si yo te hablo claro mami que quieres entonces Fue solo una noche Y sé que estás buscándome Como una loca vienes Alguien como tú no me conviene Yo soy muy relajado, bebé Y sé que estás buscándome Como una loca vienes Alguien como tú no me conviene Alguien como tú no me conviene Se enamoró en una loca vienes Se ilusionó cuando la despertó el sol en mi cama Eso que solo buscaba placer Soy Reiko, el líder Que no se te olvide ¡Suscríbete al canal!